Es muy común que quede grabada en tu cabeza la última imagen de una persona. Por eso es que en el mundo del fútbol son tan importantes las finales, por ejemplo. Son momentos en los que se define el fracaso o el éxito. Pero eso depende de qué signifique el fracaso y el éxito para cada uno. En mi caso, el éxito es algo que abarca todo el recorrido, no el resultado final. Es el tener en cuenta si en cada paso que uno dio, dejó su huella. Por supuesto que es común escuchar que uno se queda con la última imagen. Pero en este caso, el camino es lo importante. Por eso es que hoy vamos a conocer el Sudamericano Sub-17 de Kendry Paez. Sean bienvenidos a Yo, Janito. ¿Qué se siente clasificar al Mundial? Una alegría para todo el Ecuador y para nosotros. Eso es una alegría. Hoy les vengo a traer un video más distendido, más espontáneo y sin un guión de fondo. Hoy es un video en el que vamos a improvisar y vamos a ir analizando jugada tras jugada lo que fue el Sudamericano Sub-17 de Kendry Paez. Como siempre, respaldándonos en estadísticas y muchas más cosas que vamos a ver. En este caso, el primer partido del Sudamericano fue una parada difícil porque enfrentó a Brasil, que a priori era la selección más fuerte, la más potente de los sudamericanos, porque siempre es complicado enfrentar a la selección brasileña. Pero para entrar más en detalle con lo que fue este partido, fue el primer partido de todos después de una jornada en la que llovió mucho, una cancha en la que no se podía jugar. Y hay que tener en cuenta que Kendry Paez, en estas condiciones de potrero, es cuando vemos su mejor versión. De hecho, lo estarán viendo en pantalla, que fue una versión auténtica, una versión de potrero, como bien dijimos. Y una versión, por supuesto, que lo hace recordar a su infancia, que si bien tiene 15 años, también hace tiempo jugaba de esta manera, me imagino yo. Un partido que termina empatando 2 a 2 Ecuador, en el que Kendry jugó de mediocampista interno, como lo iba a hacer a lo largo de todo el Sudamericano Sub-17, disputó 90 minutos, en este caso, contra Brasil. Quédense con estos detalles que les voy a ir contando, porque las estadísticas son fundamentales. Pases profundos, que los estamos viendo, de hecho, a medida que van pasando las imágenes. Y en esos 90 minutos dio una asistencia, que la vamos a estar viendo. 5 remates tuvo, uno que fue al arco, 3 que se fueron desviados, y uno que le termina atajando el arquero. Y tuvo 2 pases claves. Dentro de esos 2 pases claves, uno terminó en gol. Pero lo más importante de todo esto, es que arrancó el partido perdiendo 2 a 0 la selección ecuatoriana. Arrancó perdiendo 2 a 0, y uno dice, bueno, 2 a 0 contra Brasil, ya está cocinado. Bueno, no, estos chicos se levantaron constantemente en este Sudamericano, estuvieron siempre poniéndole buena cara a la adversidad, y se notó en cada partido. De hecho, después iban a tener la revancha en el hexagonal final, y vamos a estar viendo cómo terminó ese partido también. Pero lo más importante de este partido, como bien les dije, es que arrancó 2 a 0 abajo la selección ecuatoriana, y se pudo reponer. Y Kendry dejó tiros libres como estos, por ejemplo. Una lástima que no lo pudimos ver concretar las situaciones de tiro libre. Pero ya sabemos que es una de sus especialidades, el tiro de media, larga y corta distancia. Es algo característico de Kendry. Y en esa posición de mediocampista interno, jugó mucho de doble 5, apoyándose con sus compañeros. También generó mucho fútbol y mucho juego para sus delanteros, que fueron Michael Bermúdez, en este caso Sánchez y Arroyo también. Pero vamos a estar viendo que la asistencia es sinceramente magistral. La asistencia de Kendry es muy buena en este partido frente a Brasil, en el que, como bien les dije, estuvo muy firme en cuanto a los pases. Fíjense con la frialdad y con la tranquilidad con la que jugó. Se la pasó jugando todo el sudamericano de esta manera. Tranquilo, siempre a su marcha, a su ritmo. Acá un bombazo que pasa muy cerquita, la verdad. Muy bueno por parte de Kendry. Otra vez, no tuvo mucha suerte en cuanto al gol, de cara a gol. O sea, de cara al alco no estuvo tan fino. Pero sí hay que decir que estuvo asistiendo a sus compañeros y eso es muy importante. Acá estamos viendo que participa de manera indirecta, podemos decir, porque no dio la asistencia en el primer gol, en el 2 a 1. Pero sí dio una asistencia para que su compañero asista justamente. Y esta asistencia, ahora sí, este pase-gol es tremendo. Después hay que decir que su compañero, y en este caso Jeremy de Jesús, hace todo bien. En el minuto 90 más 1 termina marcando ese gol. Acá una jugada que podría haber terminado en gol tranquilamente también. Mirá, un bombazo que saca muy bien el arquero de Brasil. Y un excelente partido frente a Brasil, que como les dije, terminaba 2 a 2. Y Kendry era una de las figuras. Fecha número 2. Y en este caso, el rival, la selección colombiana. Kendry venía de asistir, en este caso contra Brasil. Y en esta fecha número 2 se enfrentaba a una selección colombiana bastante floja. Pero eso lo vimos después a lo largo del sudamericano. En esta fecha número 2 no lo sabíamos porque Colombia venía de empatar. Sin embargo, Kendry nuevamente en ese rol que venimos hablando de mediocampista interno. En este caso le tocó jugar por la parte derecha. Pero siempre libre. Siempre jugando en la posición que a él le gusta. Siempre jugando donde él quiere. Y suelto en la mitad de la cancha. Cuando tiene que bajar a defender, por supuesto, cumple con su rol defensivo. Pero me imagino yo que una de las charlas que puede llegar a tener con el entrenador es movete por donde quieras, Kendry. Porque si este chico se siente libre, se siente suelto, el equipo juega mejor. Y de hecho, en este caso contra Colombia vimos una versión totalmente distinta a la que vimos contra Brasil. Porque contra Brasil se acordó en el segundo tiempo de jugar la selección ecuatoriana. Y en este caso contra Colombia dominó de principio a fin. Y fue vital Kendry para poder darle el triunfo a la selección ecuatoriana. Que por supuesto tuvo muchos jugadores que marcaron la diferencia. Pero bueno, Kendry hizo lo suyo en este partido frente a Colombia. Jugando muy buen partido, hay que decirlo. Y encima dando una de las asistencias de gol. Que en este caso fue la segunda de todas. Jugando muy bien, como bien les dije. Y no hay mucho registro en cuanto a estadística de este partido. Porque la televisación no fue la mejor. Y por lo tanto las aplicaciones no pueden llegar a recopilar todos los datos. Pero hay que decir que es más o menos lo que pasó con Brasil. Una cancha mojada, una cancha de potrero prácticamente. Y Kendry jugando a lo suyo. A un juego a un toque. También disparo de afuera del área. Ahí están viendo un tiro libre muy lindo. Que termina sacando el arquero de Colombia de muy buena manera. Y en el segundo tiempo fue cuando vimos la mejor versión de Kendry. Miren el caño que tira ahí. Qué lindo. Ese túnel que viva el fútbol. Kendry querido. Hermoso la verdad lo que hizo en esa jugada Kendry. Y después, asociándose mucho con los delanteros. Hay una sociedad que estuvo muy fina durante todo el sudamericano. Que fue Kenny Arroyo. Un chico que tenemos que hacer su historia acá en el canal. Que próximamente se los prometo que lo vamos a hacer. Pero bueno, Kendry ahí la dupla KK podemos decir. Con Kenny Arroyo. Y acá asistiendo de muy buena manera. En el momento exacto para que no quede en offside su compañero. Y para que pueda definir de la mejor manera nuevamente quién es Jeremy de Jesús. Es así. El jugador que recibió su asistencia para poder marcar el 2 a 0. Y automáticamente Ecuador se empezó a florear. Porque con el 2 a 0 arriba ya empezó a tocar mucho más la pelota. Kendry se empezó a familiarizar mucho más también. Tuvo esta gran jugada que podría haber terminado un gol. Pero bueno, por el empujón no puede definir bien. Ese pie a pie loco. Que te deja loco mejor dicho. La verdad es que lo de Kendry partido tras partido fue superándose. Fue mejorando. Y fue cada vez teniendo menos errores. Pero ojo porque hay un partido en el que se notó esa diferencia. Ahí estábamos viendo la segunda asistencia. Me he olvidado que en este partido marcó dos asistencias Kendry. Y también bueno, ayudando a sus compañeros por supuesto en cada jugada. Siempre fíjense que buscó el bien del equipo. Nunca buscó su bien personal. Siempre buscó asistir. Siempre buscó el bien de la selección ecuatoriana. Y por eso termina ganando 4 a 0. Después de las tres asistencias en dos partidos que tuvo Kendry. Una frente a Brasil y dos frente a Colombia. Llegó el momento del tropezón. ¿Por qué digo tropezón? Porque fue un 2 a 0 frente a la selección uruguaya. Que le ganó de manera efectiva. No hay nada que reprocharse en este caso por parte de la selección ecuatoriana. Hizo lo que pudo. Lo buscó en todo momento. Pero Uruguay se le supo plantar bien atrás. Le defendió muy bien todas las bandas y hasta el medio campo. Lo atoró muy bien en todo momento a Kendry con doble marca. Fíjense que cada vez que agarraba la pelota Kendry tenía dos jugadores uruguayos rodeándolo. Y por momentos sacándolo del partido. Porque no lo dejaban girar, no lo dejaban responder. Acá hay un detalle que también hay que tener en cuenta. Y es que Kendry cuando vio esto se empezó a volcar un poco más atrás en la cancha. Así poder arrancar con la visión hacia adelante. Poder arrancar con la cancha hacia adelante. Y tener un panorama más amplio de lo que podía llegar a jugar. Y también jugando siempre a un toque. Esto es una constante que vamos a ver a lo largo de todo el sudamericano. Que ya lo venimos viendo. Y que lo vamos a seguir viendo en los próximos partidos. Porque Kendry juega siempre a un toque. La mayoría de las jugadas vemos alguna pisadita, algún caño, algún enganche. Pero hay una cosa que es muy complicada para un futbolista. Y es jugar simple. Y Kendry lo hace a la perfección eso. Por eso también es tan importante el tener un panorama en la cabeza de lo que es la cancha. Por eso también se vuelca tan atrás y juega justamente casi que de doble 5 por momentos. El tener la cancha en la cabeza de memoria te permite poder jugar de espaldas. Te permite poder jugar sin ver a tus compañeros y saber por dónde se van a proyectar. Y eso es algo que entendió muy bien Kendry a lo largo de todo el sudamericano. Y en este caso el partido fue 2 a 0 para la selección uruguaya. Pero da la casualidad que ¿quién fue la figura? Kendry Páez. Así es. Si no es figura cuando gana su equipo, también es figura cuando pierde su equipo. No pudo pesar en el resultado por una falta de efectividad también de los delanteros. Que no estuvieron muy finos en el partido contra Uruguay. Se notó muy incómodo, hay que decirlo. En todo momento la Mini 3 se notó incómoda jugando este partido contra Uruguay. Han pegado mucho también, un fútbol muy físico. Acá un tiro libre que pega en el palo. Es tremendo esta pelota. Cómo no entró. Los vuelvo a repetir. Tuvo mucha mala suerte de cara al arco, de cara a meter goles. Se destapó sobre el final del sudamericano cuando su equipo más lo necesitó. Cuando Ecuador más necesitaba de los goles de Kendry aparecieron. Pero bueno, en este partido tuvo 3 remates al arco. Uno que pegó en el palo, como bien vimos. Otro que atajó al arquero. Y otro que se fue desviado. Después en pases tuvo 67 en total. 61 llegaron a destino. Por lo tanto un 91% de efectividad es una locura. La verdad, números altísimos. Teniendo en cuenta que... Este pase es 3 de 2. De otro nivel, ¿no? Teniendo en cuenta que la cancha estaba muy mojada. Estaba muy rápida. Y por momentos no se podía jugar a la pelota. No se podía tocar, básicamente. Hay que decir que Kendry ha hecho las cosas muy bien. Y mucha efectividad a lo largo de los 3 partidos que tenemos hasta el momento. Ha jugado muy bien. Y ha marcado la diferencia en cuanto a los pases. Y en cuanto a lo que es ayudar a sus compañeros. Fecha número 5 del sudamericano. En este caso enfrentando a la selección chilena. Y un partido bisagra para mí. En este caso para Kendry Páez. Es un partido bisagra. ¿Por qué? Porque fue el partido que lo terminan expulsando. Fue el partido que se le salió la cadena. Fue el partido que, mejor dicho, lo sacaron justamente de partido. Mediante algunas patadas. Mediante también las palabras que le puedan llegar a decir en el oído. Bueno, lo fueron sacando. Lo fueron llevando al terreno que los chilenos querían. Y lo sacaron del partido a Kendry Páez. Un error por parte de él. Porque él es el que decide si sale o no del partido. Él es el que decide si va a reaccionar mal o no a una jugada. Y terminó reaccionando mal. Yo lo entiendo porque la realidad es que no le venían saliendo las cosas a la selección ecuatoriana. Por lo tanto, un poco por frustración. Y también por patadas. Y vio el juego brusco que venía haciendo la selección chilena. Termina saliendo del partido. Eso lo entiendo a la perfección. Que la reacción haya sido esa. Porque volvemos a lo mismo. Tiene 15 años Kendry. Mucho por delante. Mucho por mejorar. Y mucho por aprender. Entonces, que te pasen estas cosas. Es algo que te puede pasar. Ahora, lo importante de este partido es que Kendry aprendió. Y después tuvo su revancha. Entonces, este partido fue bisagra. Porque en la primera fecha del hexagonal. Lo termina dejando sin jugador a la selección ecuatoriana. O sea, sin Kendry que era el principal motor de esta selección. Que como están viendo, es el que generaba y el que genera. De hecho, las mayores aproximaciones de la selección ecuatoriana. Con su pase filtrado. En este caso, de manera indirecta participan el 1-1. Y acá la jugada de la mala fortuna. Le pegan una patada. Reacciona mal. No era para Roja. Pero le terminan sacando Roja. Hay que decirlo. Si bien no era para Roja. Lo volvemos a repetir. Termina siendo Roja. Y 58 minutos en total para Kendry. Que aprendió de esta elección. Es muy importante eso. Y sí. Como se fue contra Chile. Bueno. Volvió y regresó en el hexagonal final ya. Enfrentando a la selección chilena. La selección ecuatoriana venía de ganar frente a Paraguay. Un partido de muy buena manera. Donde aparecieron jugadores como Kenny Arroyo. Como Michael Bermúdez. Entre otros de la mini tri que la venían rompiendo. Y volvió a ser su mejor partido. En este caso. Kendry Páez jugando un toque. Devolviendo. Asociándose con sus compañeros. Y nuevamente cumpliendo ese rol. Del cual hablamos durante todo el video. Y del cual vamos a seguir hablando. Que es ese rol de asistidor. Ese enganche asistidor. Que te vuelve loco. Miren. Esos enganches son característicos de él. Ya lo estamos viendo. Y ya se te vienen a la cabeza las jugadas que va haciendo Kendry. Y ya te la sabés de memoria por momentos. Porque son enganches característicos de él. Este partido fue 3 a 0 a favor de la mini tri. Para el que quiera saberlo también se lo decimos. En el hexagonal final fue el segundo partido. La fecha número 2. Muy bien yendo al choque acá. Kendry. Fíjense que se juega todo. Se deja todo. Siempre en cada jugada. Y en este caso participó en el segundo gol. En el minuto 57. Asistiendo a Ale Novando. Que venía jugando muy bien. Y venía siendo muy importante en el ataque de la selección ecuatoriana. En el partido en el que no estuvo Kendry también. Y bueno. Termina siendo una excelente asistencia. Miren lo que hace en esta jugada. Pisadita por la línea. Lo pasa. Lo deja tirado en el piso. La cucharea. Y después Ale Novando define como tiene que definir un 9. De cabeza. Al palo. Y adentro. Pero miren lo que hace Kendry Páez. Esa jugada que se manda por la línea. Casi que por la cornisa caminaba. En puntitas de pie lo veíamos. Con una elegancia y una estética característica de él. Es algo que ya lo venimos viendo. Y lo vamos a seguir viendo a Kendry haciendo estas cosas. Bombazo afuera del área. No se le daba. No se le dio. Contra Chile tampoco. Pero si se le iba a dar la segunda asistencia. Y ya con esta. Podemos ir cerrando la mesa con esta asistencia. Porque ya. Es para redondear dos asistencias en un partido. Lo estamos viendo acá. En este caso. El que recibe la asistencia. Es el mismo que recibió sus anteriores asistencias. Jeremy De Jesús. Ale Novando fue uno. Bueno. Jeremy De Jesús es otro de los que recibe su asistencia. Y quien estaba en la cancha. El técnico de primera división. De la selección ecuatoriana. Por supuesto. Que lo sigue en su radar. Y lo va a ir acompañando. Porque Kendri Pávez cada día está más cerca. De estar en la tri mayor. Así como se vieron las caras en la primera fase. También se las vieron en el hexagonal final. Estoy hablando de Ecuador y Brasil. Un partido de misma manera. Pero se intercambiaron los roles. En este caso. Quien tomó la iniciativa desde el minuto uno. Fue la selección ecuatoriana. De la mano de Kendri. Y un Kenny Arroyo intratable. Que como bien les dije. En algún momento vamos a hacer su historia. Así que rompan a like este video. Si tienen ganas de conocer la historia de Kenny Arroyo. Bueno. Kendri estuvo intratable todo el partido. Pateando afuera del área. Asociándose con sus compañeros. Jugando con Kenny de muy buena manera. Otro de los que apareció un día como hoy. Fue Bermúdez. En este partido frente a Brasil. Y arrancó ganando 2 a 0. La selección ecuatoriana. Algo que quizás. Uno de los trámites previos se esperaba. Porque Ecuador venía jugando muy bien. Y acá estamos viendo ya la sexta asistencia. De Kendri Páez en el sudamericano. Ya sumaba el número 6. Un cambio de frente muy bueno para Kenny Arroyo. Que después hizo todo bien. Y la definición es aún mejor. La verdad es que el partido que se mandó Kendri Páez frente a Brasil. Fue para poner en un cuadro. Porque asistió. Porque jugó bien. Porque se intentó asociar en todo momento. Y porque en 90 minutos. Hizo 52 sobre 60 en pases. Un 87% de efectividad. Fíjense que la mayoría de las estadísticas. Están por encima del 85%. Es un número altísimo. Teniendo en cuenta que es sub 17. Y por lo general los chicos se equivocan más. En este tipo de categorías. Pero en este caso Kendri juega con una... Sí, podemos decir tranquilamente con una experiencia. Y con una tranquilidad de un jugador de 30 años por momentos. Porque juega muy bien. Juega muy tranquilo. Sabe lo que es capaz de dar. Y sabe que nació para jugar a la pelota. Por lo tanto está muy confiado de lo que él puede dar. Y de lo que él puede hacer. En esos 90 minutos. Tuvo 6 de 8 en pases largos también. Buena efectividad. Y atentos a este dato. Porque fue el jugador que más regates intentó en este partido. Junto a Kenny Arroyo. Intentó 7 regates. Y 5 fueron efectivos. Números altísimos para un 2 a 2. Que lo acercaba un poquitito más. A lo que es la conquista del título. Veremos si se le daba o no. Ante última fecha. Y aparecía Argentina. Y en los primeros minutos se mandaba este golazo Kendri Paez. Uno esperaba que se destape frente a Argentina. Porque era el partido de los más complicados que iba a tener. En este hexagonal final. En esta fase de grupos también podemos decir. Porque si bien te da la clasificación al mundial. Termina siendo una fase de grupos también. Pero bueno. Un excelente golazo de Kendri. Que enganchó al medio primero. Trasladó, trasladó, trasladó. Nadie le salió. Enganchó al medio. Pateó con su zurda mágica. Sacó un bombazo para poner el 1 a 0. Y fíjense lo que son las cosas. Lo que le venía diciendo. El fútbol siempre de la revancha. Tuvo la revancha. Pudo meter su gol. Pero lo más importante de todo esto. Es que se destapó. Se destapó frente a la selección argentina. Se destapó cuando su equipo más lo necesitó. Porque el partido después termina 1 a 0. Un resultado cerrado. En el que tranquilamente. Así como lo podría haber liquidado. También podría haber empatado Argentina. Entonces. Teniendo en cuenta todo lo que eso conlleva. El equipo lo necesitaba. Y como el equipo lo necesitaba. Kendri apareció. Después hizo un excelente partido. Por supuesto. A pesar del gol. También jugó muy bien. No solo por el gol que metió. Sino que en 90 minutos tuvo 22 sobre 33 en pases. Acá una efectividad más baja. Si bien la cancha invitó. Y el partido también invitó. A no ser tan efectivo. Porque fue muy trabado por momentos. Se jugaba con mucha intensidad. Y eso quizás a Kendri no le viene también a su estilo de juego. Porque es más tranquilo. Es más de buscarle la vuelta. Sin tener que estar enchufado a 220. Entonces teniendo en cuenta esas cosas. Se jugó un gran partido. Miren este amague. Sin pelota lo amagó. Sin pelota amagó también. O sea sin pelota se puede amagar. Y Kendri lo hace a la perfección eso. Entonces en esos 90 minutos. Tuvo 2 de 5 en centros también. 2 de 5 en pases largos. Y 3 remates al arco. Que uno terminó en gol. Y lo acercaba un pasito más al campeonato. La clasificación al mundial ya estaba por supuesto. Pero faltaba coronar con el campeonato. Y la última fecha llegaba frente a Venezuela. Un avino tinto que se plantó de cara a cara. Y de igual a igual. Ante cualquier selección que se le ponía enfrente. Un rival muy complicado. Pero que Kendri sabía que tenía que aparecer. O sea él tenía que jugar. Y tenía que dar su mejor versión. Para poder darle ese título al sudamericano sub 17 de Ecuador. Que se lo merecía. Ya en estos momentos se merecía. Con un partido en el que Argentina empató. Perdón empató. Perdió Argentina. Con un partido que Argentina perdió 3 a 2. Frente a Brasil. Sobre el final del partido lo terminó perdiendo 3 a 2. Ecuador salía obligada a ganar. Con el resultado a favor. Ya le alcanzaba para ser campeona. Y se quedaba con el título. En este partido Kendri estuvo muy bien. Nuevamente cuando el equipo más lo necesitó. Apareció. Marcó el gol del 1 a 0. Que lo vamos a estar viendo. Que fue en el segundo tiempo. Sobre el principio del segundo tiempo. Un gol de vestuario. La verdad le termina metiendo. Y fue un partido la verdad con pocas luces para ambos equipos. Porque se equivocaron mucho ambas selecciones. Sin embargo Venezuela dio una versión bastante buena. Que termina empatando el partido. Lo van a estar viendo. Y lo termina dejando sin título a Kendri Paez. Y a la selección ecuatoriana en sí. Que no se pudo quedar con el título. Acá estamos viendo el gol. El arquero se le escapa de las manos. Y aparece justo Kendri. Para empujar la pelota. Y marcar el 1 a 0. Minuto 46. Con este resultado salía campeona. Y estamos viendo a los brasileños. Que no lo podían creer. Porque se quedaban sin título con ese 1 a 0. Kendri empezó a dar su mejor versión en ese momento. Cuando iba ganando 1 a 0. Jugó los 90 minutos. 19-28 en pases. Tuvo una efectividad bastante baja. En estos últimos dos partidos en cuanto a pases. Pero apareció en los metros finales. Y marcó los dos goles que le dieron vida a la selección ecuatoriana. Para poder quedarse con el título. No alcanzó. Pero como bien les dije. Uno no se tiene que quedar con la imagen final. Uno no se tiene que quedar con el resultado. De que si sos campeón. Sos un exitoso. Si quedas segundo. Sos un fracasado. No es así. Hay que ver el camino. Hay que ver toda la trayectoria. Y en este sudamericano. Podemos decir tranquilamente. Que Kendri Páez fue el mejor jugador. Miren esta pelota. Que sin ángulo termina metiendo. Era el 2 a 1. Pero terminaba siendo upside. Por lo tanto no alcanzaba. Y con ese 1 a 1. Ecuador se terminaba quedando con las manos vacías. Con la clasificación al mundial por supuesto. Pero la cara de Kendri lo dice todo. Merecía mucho más Ecuador. Incluso hasta lo podría haber perdido. Porque sobre el final hubo una jugada polémica. Que era a favor de Venezuela. Era un penal a favor de Venezuela. Y no lo termina dando el árbitro. Se equivoca en ese caso. Pero uno se queda con lo que hizo Kendri Páez. Que fue el jugador que más participó de manera directa en goles. En todo el sudamericano. Ya sea con asistencias o con goles. Porque recordemos que suma 6 asistencias. Y 2 goles. En la etapa final del sudamericano. Cuando más lo necesitó la selección ecuatoriana. Ahí estuvo al pie del cañón. Y eso es lo más importante. Y al fin y al cabo también tiene 15 años este chico. Y lo terminó comprando el Chelsea. Ya acordaron los números. Ya está todo apalabrado. Ya está todo acordado entre las dos partes. Kendri Páez próximamente va a ser jugador del Chelsea. Por cuestiones de edad no puede estar jugando hoy en día. Yo me imagino que el Chelsea lo va a terminar cediendo a algún equipo. Para que sume minutos. Pero Kendri está y nació para hacer cosas grandes. Y por supuesto para que lo disfrute la selección ecuatoriana. Lo vamos a ver en la selección mayor seguramente. Vamos a acompañarlo paso a paso. También por supuesto. Acá en la pantalla de Joe Janito. Yo estoy muy agradecido con ellos. Somos una familia. Estábamos construyendo unas cosas muy bien. Y ahora que no se nos dio el título. Tenemos que seguir todos unidos. No tenemos que dejarnos caer. Porque hemos venido construyendo eso. Y no hay que dejarlo caer nunca. Para nada. Y ahora yo estoy muy agradecido con ellos. Con el profesor. Con todos. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Les mando un abrazo a todos. Y como no nos veremos en el siguiente video. Chau chau.